Buenas tardes, pueblo de San Marco, amigos de Canal TV, que siempre están llevando, TV de San Marco, que siempre están llevando las noticias. Voy a dar a conocer sobre pequeños y casos que se pueden llegar a cometer, ¿verdad? Bueno, se retuvieron, no detenidos, retuvieron, o sea, a tres personas, que incluso hasta una femenina, donde esas personas supuestamente se dedican a las ventas de palomitas y todas cuestiones dentro igual de los buses y terminales y todo. Pero resulta de que el día viernes, en horas del mediodía, no sé, no estaba yo porque andaba de fin de semana, pero al parecer como que una señora de esos lados, del sector de Valladolid, como que fue objeto de que le quitaron el dinero. Pero, pero, no hay ninguna denuncia que anteceda de antemano para poder establecer un juicio totalmente. Pero que el día de hoy fuimos a ver un caso ahí por el parque, donde la patrulla trajo a tres personas, dos varones y una femenina. Dentro de estas femeninas, más que todo, se hicieron presentes gente de Valladolid y Lempira, del programa Vida Mejor, donde uno de los muchachos señalaba a otra persona, a la cual anda un tatuaje con señal de una cruz. Pero resulta que al fin y al cabo, se necesitaba la persona perjudicada, donde ella confirmara si ese era o no es. Pero eso fue el día viernes. Nosotros no podemos hacer ese caso más, porque el caso se mira por medio de una denuncia, se abre un proceso investigativo y se le siguen las pistas. Bien, pero más adelante, conforme estuvimos dialogando, e incluso andaba un sobrino del viceministro de Seguridad, y entonces trabaja también quizás con el programa Vida Mejor. Y entonces fue así como se pudo hacer todo. Y luego como que ellos observaron que botaron una cartera el día de hoy. Pero esa cartera, al parecer, pudiese llegar a ser que fuera de la señora, pero no, porque a lo mejor ha de haber sido el día de hoy. Y dentro de esa cartera, solo trajeron la cartera donde el muchacho de Valladolid dijo que esa cartera la habían encontrado ellos botado en un solar baldía. Bueno, procedimos a hacer un registro en todo ese solar, donde encontramos unos papeles incluso, pero no era la señora que nosotros podíamos ir con el paraer, que habían sido abertados. Encontramos una tarjeta de identidad, si ustedes pueden apreciar una tarjeta de identidad, primero, que está a nombre de Dori Yolanda Maldonado, 1413-1977-00212, esta tarjeta de identidad. Usted la puede apreciar para que si la señora anda sin documentos o por el estilo, que venga reclamando a la sede de la policía. Incluso no se sabe si de ella será también esta cartera, esta cartera donde también la trajo el muchacho de Valladolid, mostrando como si ellos habían sido asaltantes, pero no fue así, sino que era otra persona, que se llama Catalina, la que fue objeto de la sal. Y otra es que se encontraron unos papeles, unos papeles en el lugar donde usted puede apreciar, donde había hecho tal vez unos retiros, la señora, la dueña de esta identidad, y se encontraron. Que aparece siempre el mismo nombre de Yolanda, ¿verdad? Aparece el mismo de Yolanda, donde ella hace un... de Lenín Maldonado, Donaldo Leónel, Lenín Maldonado, ha de haber sido un hijo de ella, que le ha de haber girado un dinarito, ¿verdad? Entonces, mire, usted puede apreciar que esto fue encontrado en el lugar donde más o menos explica el muchacho de Valladolid, Empira, y esta tarjeta de identidad. Pero no fue la señora que directamente pudiesen llegar. Pero sí, se ha estado ventilando las investigaciones y total de que no fueron... Solo fueron retenidos, detenidos no, porque no hay un proceso investigativo, no hay una denuncia solamente. Mi inspector Girón recibió una llamada telefónica del dignatario que anda con el ministro de Seguridad, donde dijo que la señora le habían robado, pero la señora no se presentó ni nada por el estilo, para así señalar con hechos de la persona de quien se trata, ¿verdad? Entonces fueron retenidos. Y la otra es que si esta señora, doña Yolanda, vive por estos lados, por favor, cedanle los teléfonos o le voy a ceder mi teléfono para que esta señora Yolanda Maldonado, que es la dueña de su documento, porque es un documento muy privado, me puede llamar al teléfono 8816-8281, para que ella diga, que constate conmigo y así mismo verifique si que andaba en su interior de su cartera, porque la cartera primero vino sola, la trajo el muchacho de Valladolid, que andaba en esas investigaciones, y cuando llegué al lugar de los hechos, encontré la tarjeta de identidad votada. Entonces no se sabe si es de ella la cartera, sí, pero yo doy a conocer para que ella venga a reclamar su identidad, y así mismo verifique si andaba dinero allá o cómo fue que extravió este documento, pues. Entonces, pero no puedo decir si ellos en realidad fueron, simple y sencillamente, uno de ellos fue que la votó, ¿me entiendes? Habría que investigar más, pero sí estoy con el proceso investigativo en la parte del otro caso, ¿verdad? Y la otra es que estamos trabajando constantemente las 24 horas, ayer anduvimos con los medios de comunicación, también haciendo giras, trabajando, que vean que lo que uno está hablando es la verdad, ¿verdad? Anduvimos con HCH también haciendo recorrido, pues. Y entonces, lamentablemente que para alguna gente quedamos bien y para otra gente quedamos mal, pero así es, no somos moneditas de oro para caerle bien a nadie. Simple y sencillamente se va a hacer el trabajo tal como lo emana la ley, porque yo no ando con tanto misterio para ponerle un poco a mi trabajo, porque para eso yo estoy, para servir, he venido a servir, no para que me sirva. Entonces eso es lo que yo tengo que decirle a ustedes como medios de comunicación, y además ustedes andan, si bien ustedes andan también, que miren las acciones de la Policía Nacional, pues. Yo quisiera recalcar que sí, como algunas personas piensan que nosotros no trabajamos, trabajamos las 24 horas. Anoche, tal vez el pueblo no reconoce, pero sí anduvimos a las 3 y media de la mañana, a las 4, uno se acostaron a las 5 de la mañana, porque el día de ayer también se agarró una persona, una persona que amenazó a otra persona, le hizo dos disparos, y en la hora de llegar recibimos la llamada, pronto caímos rápido en el lugar del sector de ahí de Camacas, donde se detuvo a esta persona Héctor, y esta persona fue remitido por portación ilegal de arma, y una tentativa que hubo ahí también, porque se sacó el arma, primero le reclamó y le disparó. Entonces, esta persona tiene que presentar cargos ante el Ministerio Público, él se tendrá que defender, tal como los derechos que él tiene constitucional, y eso es lo que nosotros hemos hecho, las acciones de la Policía, un arma también que fue remitida de ese mismo caso. Yo siempre soy explícitamente para hablar, y no tengo pelo para decir la verdad a otro, que por favor ande bien. Si no quiere que la autoridad lo requiera, que no se acerque a los establecimientos públicos, que no ande ya tarde de la noche, porque eso impacta a la población, la vaganza ya tarde de la noche. Y vuelvo e insisto, que de repente nosotros queremos hacer el todo, darnos el todo para todo, pero es casi imposible, porque entre algunos sectores estamos bien, y entre otros sectores estamos mal. Entonces, pero para eso estamos, para que seamos criticados, no seamos halagados, verdad que la gracia de Cristo Jesús y el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo siempre debe permanecer en nosotros. Si Jesús fue despreciado, porque nosotros no vamos a ser despreciadieras, justo, y nosotros somos pecadores, con esto yo me despido de ustedes y espero estar constantemente con ustedes los medios de comunicación, y así mismo llevando la información, para que crean que en realidad yo estoy para dar una información, no para difundir mala información. ¿Qué es lo que se llama el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se llama el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se llama el Espíritu Santo? Gracias por ver el video.